hola amigos muy buenas bienvenidos a una guía más el día de hoy vamos a continuar con la ruta de cofres ahí están los marcadores por si gustan copiarlos poco les tengo que agregar acerca de los marcadores está bastante sencillo el recorrido bueno un poquito enredado por el cofrecito que está aquí este cofrecito requiere hacer un recorrido largo entonces eso de resto no tenemos prerequisitos ni nada por el estilo entonces está bastante sencillo el tema del recorrido ya estamos a punto de terminar con el tema de las guías nos hace falta esta parte y toda la parte derecha del agua no pero bueno les estaré dejando una imagen de fondo para que vean qué recorrido vamos a estar siguiendo correcto después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este punto y desde aquí vamos a iniciar el recorrido vamos a venir hacia abajo del mini mapa guiándonos por el mini mapa y aquí va a haber un cofrecito de combate tienen que afundar al cangrejo que hay aquí y una vez lo funen pues se desbloquea el cofrecito ahí está correcto ahora vamos a venir hacia el norte del mini mapa hacia arriba y aquí vamos a ver un agujero grandote hacia abajo y acá lo que tenemos que hacer es entrar en el agujero está bastante largo este recorrido entonces bueno me van a seguir por acá si quieren agarren el cañón de agua para que les ayude con el tema de la estamina correcto y una vez nos suelta aquí el cañón tenemos que venir hacia adelante hacia donde está el barquito este por debajo de esta rampa vamos a entrar y a la derecha tenemos un cofrecito muy bien quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar de nuevo a este punto vamos para allá correcto una vez aquí ahora vamos a venir de frente y aquí tenemos una ballena web tenemos que robarle el poder a este soplanucas y bajar acá vamos a ver a esta otra ballena que es hostiles como un mini jefe esta la tenemos que afundar les voy a enseñar las mecánicas que tiene la ballena esta para que sepan que qué rollo con el pollo está bastante sencilla de afundar simplemente tenemos que utilizarlos los cargados en en contra de ella y cuando se hace invisible la tenemos que ubicar tenemos que ubicar y pegarle un mucho papo entonces eso observen bien su alrededor de hecho si prestan mucha atención se puede ver dónde dónde está la ballena entonces eso una vez le pegan cuando está invisible como pueden ver tiene como unos como unos segundos de de stun no entonces básicamente esa es la mecánica que tiene la foca está yo las veo después del combate amigos correcto una vez una mala a la foca pues ahí aparece nuestro cofrecito puede ser un poquito larga la el combate pero pero pues bueno simplemente es cosa de que le peguen estando invisible y pues esto lea no no tiene mayor complejidad no ahora vamos a subir en la superficie cuando el mar perdón bueno más o menos a superficie por acá por esta altura y aquí vamos a encontrar un reto de tiempo lo que tenemos que hacer es a pegarle a este cosito con el ataque cargado ahí está perfecto listo y así se completaría el tema del reto de tiempo bastante sencillo ahora vamos a venir por aquí a la derecha y aquí tenemos un reto de tiempo encima de una de estas plantitas por acá vamos a activar el reto de tiempo y lo que tenemos que hacer es destruir la bolita de ésta con tres entonces tengan cuidado con esa tercera está por acá perfecto muy bien bastante sencillo quitamos el marcador y vamos a continuar por aquí enfrente aquí enfrente tenemos un no sé cómo decirlo una biblioteca una oficina no sé pero el chiste es de que tienen que iluminar a estos dos pilares de un chiste en alma con el elemento contrario no para que sepan el ocio está aquí arriba en esta plantita agarramos el el ocio y bueno le vamos a pegar al neuma al pilar de neuma y el neuma aquí está agarramos el neuma y le pegamos al pilar de ocia y así se desbloquea esta puertecita amigos entonces ahí estaría una vez desbloquean el el usuario este es como llamarle pues se desbloquea el cofrecita también vamos a venir ahora de frente vamos a robarle el poder a la llena muy bien y aquí enfrente como pueden ver tenemos un reto de tiempo lo tenemos que hacer perfecto entonces le pegamos ahí le pegamos allá le pegamos a cuya ya ya estaría tenemos que iluminar las las cuatro perfecto estamos el marcador y vamos a venir hacia el norte un poquito a la derecha ok perfecto y tenemos otro reto de tiempo tenemos que atravesar los cuatro anillos está bastante sencillo no se paniquen por el tiempo que el tiempo da de sobrísimo y ahí estaría perfecto damos el marcador y ahora nos vamos a teletransportar a este punto vamos para allá correcto y una vez aquí vamos a voltear hacia la derecha hacia el norte del mini mapa y vamos a continuar por acá tenemos que hundirnos bajo el agua entonces es aquí buscamos aquí como pueden ver hay un cofrecito a lo que tenemos que hacer es robar el poder de un cangrejo el cangrejo está en está por acá está hacia la izquierda del mini mapa por estas roquitas aquí hay un cangrejo perfecto vamos a fundar a este tipo para que nos deje de molestar muy bien ok aquí lo que tenemos que hacer es venir y pegarle al cosito este y ahí como pueden ver va a avanzar la bolita lo que tenemos que hacer aquí para que avance hasta el circulito es utilizar el escudo y ahí se postra el cosito no perfecto tenemos uno el otro está si no me lo estoy por acá perfecto tenemos que agarrar el cosito de mora para que avance la en la esfera y ya estaría así se desbloquea este cofrecito bastante sencilla la verdad muy bien quitamos el marcador y vamos a continuar por aquí a la derecha vamos por acá tenemos que entrar a la boca de ésta serpientes dragón ok el chiste es que aquí hay un cil y tenemos que seguir al cil y evidentemente seguir al buen cil y el buen panas y recta por acá el camarada ah ah vanza güey correcto ah muy bien perfecto quitamos el marcador y ahora vamos a ir hacia el norte un poquito a la derechita por donde está en el fósil este no entonces nos vamos a sumergir aquí vamos a venir por acá y aquí tenemos un cofre de combate este cangrejo es bastante fácil de defunar y les voy a enseñar la mecánica simplemente tienen que robarle el poder al cangrejo este y una vez que el vato los ve tienen que esperar a que haga un ataque ajá perfecto y una vez les pegan teniendo el escudo puesto le regresan el ataque para que le hagan un montón de daño ok entonces básicamente de eso va la como boss fight esta entonces vieron ahí le pegué ahí me va a volver a pegar cuando tiene el escudo un poquito complicado pero el segundo el segundo hit como pudieron ver no no nos pega entonces eso nada más tema de paciencia y pega una iba a pegar a otra nos intenta pegar si a ustedes les pega y no se bugea como a mí pues le van a hacer un montón de daño no pero bueno que sepan que se bugea esta esta huella no pues bueno esa sería la mecánica en sí del cangrejo este yo creo que lo voy a cortar y los veo cuando fune este este amenazo no correcto después de que fundamos el cangrejo pues simplemente reclamamos el cobrecillo no tenemos el marcador y vamos a continuar hacia el norte en el mini mapa hacia arriba pues y por acá vamos a encontrar otra ballena le tenemos que robar el poder a la ballena una vez robado el poder lo que tenemos que hacer es que con un cargado de encontrar como el ángulo adecuado para pegarle estas cosas a través de de las paredes esas y una vez le pegan a las paredes pues te desbloquea el cofrecito no bastante sencillo correcto acá vamos a agarrar el tema del neuma porque necesitamos para acá como pueden ver hay un pilar de neuma y de ausia le vamos a pegar a la ausia con el neuma y para hallar el el cosito de de ausia vamos a utilizar la caracola está mágica entonces vamos a ir a inspeccionar los puntos aquí ya es un cofre de mora muy bien por acá abajo tenemos otro cofre de mora muy bien por aquí tenemos un cofre de mora y aquí está el osia perfecto vamos a regresar con nuestro osia y le vamos a pegar al neuma correcto ok desbloqueamos el cofrecito damos el marcador y continuamos hacia el norte del mini mapa aquí vamos a encontrar un reto de tiempo vamos a hacer el reto de tiempo como no es la misma que hicimos hace rato lo de los aros de de hidro tenemos que atravesar los ocho y ya estaría correcto y ahí estaría nuestro cofrecito muy bien vamos a quitar el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto vamos para allá correcto una vez aquí vamos a voltear hacia la derecha y tenemos un puente y arriba del puente está un cofrecito bueno un reto de tiempo no ajá y hace un pececito a menos la cara de notar necesitamos la ballena de dónde está la ballena que está la ballena que se le vamos a pegar a ese vamos a pegar a este le vamos a pegar a este otro que está aquí abajo le vamos a pegar a este otro por allá hay otros y ya estaría está bastante bastante sencillo el pozo no ok se me había bugueado el tema del cofre no me quería aparecer pero está aquí abajo básicamente no entonces eso quitamos el marcador y vamos a continuar a la izquierda del mini mapa aunque hay un poquito hacia arriba acá donde estaba el cosito que alimentamos aquí tenemos unos pilares de neuma lo que vamos a hacer es utilizar la caracola y como pueden ver están los cositas de osia vamos a agarrar el cosito de osia si no mal estoy es en orden el tema de los pilares entonces bueno si quieren ver otra vez el tema de el orden primero es el que está abajo segundo es el que está arriba y el tercero el que está en medio entonces es este vamos por el cosito de osia llegamos a este y por último es el de en medio le pegamos el de en medio correcto y ahí aparece nuestro cobrecito bien quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto vamos para allá correcto una vez aquí tenemos que nadar hacia enfrente por estos fósiles bueno por estos restos que están aquí por estos besos vamos a encontrar una mecánica de estas que solamente aparece cuando te acercas vamos a agarrarla y la vamos a seguir evidentemente muy bien y ahí aparece nuestro cobrecito perfecto quitamos el marcador y vamos a hacer el reto de tiempo que tenemos aquí arriba a la derecha muy bien derrubamos el el poder a la beluga y bueno tenemos que iluminar en los cosas estos no están puestas en círculos entre más lejos estén del círculo es mucho más fácil de y pegarles no porque como pueden ver tiene como un costo de expansión el tema del el poder de la beluga entonces eso vamos a seguir los aritos y nos van a traer a este otro rito de tiempo ajá acá lo que tenemos que hacer es recoger las partículas hidro tengan cuidado de que no se les pase a ninguna que entramos al cañoncito y el solito nos va a llevar por todos los los cositas lo que salía más rápido hacerlo nadando no pero bueno aquí agarramos los cositas y eso me pasa uno tengo cuidado que ustedes no se les pase perfecto aquí sí o sí hay que utilizar el cañoncito que hay porque como pueden ver y estos están en el cielo y solamente se puede acceder aquí por medio del cañón a bajas bajas de este perro perfecto y ahí tenemos nuestro cobre cita muy bien estamos el marcador que es este y vamos a continuar por aquí y abajito acá lo que tenemos que hacer es fundar a otra a otra ballena aquí a la izquierda del mini mapa como pueden ver y tengo marcado no al menos por esa altura es donde está la otra ballena miren ahí está la tenemos que fundar es la misma mecánica que la que fundamos y hace ratito entonces eso yo los veo después del combate amigos correcto después de fundar a la beluga pues se desbloquea el cofrecito este no perfecta quitamos el marcador y ahora vamos a venir por aquí a la derecha un poquito arriba del mini mapa no mini mapa perdón es de vocalizar y aquí abajito encima de esta roca vamos a tener este otro reto de tiempo es básicamente lo mismo que hace ratito el tema de los cositas estos amarillos les repito que entre más lejos estén de los cositas amarillos es mucho más fácil pegarles a todos el tema de la onda expansiva que tiene el circulito entonces eso muy bien nos dieron un logro y más aparte pues bueno ahí dieron que salió como una animación quitamos el marcador y nos vamos a meter al al cosito al circulito acá nos desbloquearon un cofre de los de los tochos de los gorditos si ustedes tocan la caracola y como pueden ver y se ponen a cantar estos estos patos bastante 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 coquete listera que vamos a continuar hacia el norte del mini mapa un poquito a la derecha y por aquí arriba vamos a encontrar nuestro último reto de tiempo de la guía la mente es este y se finí recta que está el reto de tiempo simplemente tenemos que agarrar las partículas nada más como corren o ratero perfecto estamos el marcador y ahí quedaría limpio en nuestra parte izquierda de él el tema del océano de la parte de mar en esta isla como pueden ver se quedó en 91 por ciento porque todavía nos falta el tema de los santuarios los santuarios nos dan un montón de porcentual creo que son 6 y esta isla tiene 2 o bueno tiene 2 cerca entonces eso con esos dos ya completamos con el 100% de esta isla y nos faltaría aquí arribita nada más nos hace falta un recorrido más por debajo del agua que es toda la parte derecha y ya estaría y el tema de todos los santuarios no para que los los esperen lo que sí como siempre les digo esta parte de arriba no se va a poder completar al 100% solamente con cofres al menos no en la 4.0 probablemente con la zona que salga aquí arribita pues bueno hayan unos cofres en la periferia que ayude al tema del progreso de la exploración pero de momento solamente se puede obtener con temas de los cofres de mora los cofres de mora también te afectan para el porcentual entonces eso ya les enseñaría yo más adelante cómo conseguir el 100% en esta sonita ok pues nada amigos eso sería todo por el videíto de hoy muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías muchas gracias por ver hasta el final recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto suscríbete que se vienen más guías como les digo tenemos que terminar todo al 100% y más aparte se viene la sonita nueva de la 4.1 entonces espérenla activa también la campanita para que te veis a cada cuánto subo videíto también te recomiendo que te unes a nuestro servidor de discordia y estamos construyendo una comunidad bastante amplia de genshin impact entonces si te interesa te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del videíto y bueno amigos si toman un engen ya lo saben y sin nada más que agregar nos vemos en el próximo videíto bye